En estos dos pasajes de la Biblia encontramos la virtud de la audacia, que consiste en acometer obras difíciles, pero enfrentando justamente esos obstáculos. La grandeza de esta virtud en el caso de David es que el motivo es un motivo sobrenatural. Es capaz de enfrentar al filisteo por su confianza en el Señor. No simplemente porque considera que tiene más astucia o más puntería, sino porque su corazón está puesto en Dios. Y ese puede ser un primer modo de rectificar también nuestra manera de enfrentar dificultades. Estamos con el Señor. Y en el Evangelio vemos a Jesús que expresa sus sentimientos. Como aquella vez cuando expulsó a los vendedores del templo, aquí dice, echó en torno a una mirada de ira. Hay una ira santa, justificada por esta dureza. Muchas veces ese mismo sentimiento y esa misma experiencia nos permite también enfrentar dificultades. Ya no tiene que mostrarles a ellos su propia dureza y por eso cura, aunque sea en sábado. ¿Qué cosas quizás hoy nos está costando enfrentar en la vida? Situaciones, personas, actitudes, que nos resultan gigantes como el filisteo, que nos resultan difíciles de afrontar como la mirada de todos estos fariseos. Entonces, pidámosle al Señor que nos conceda hacerlo, hacerlo decididamente y hacerlo por un motivo sobrenatural. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una santa misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios. Le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN. ¡Gracias!